Daniel Novoa le pide a Rafael Correa que vaya y retire su banda presidencial de Carondelet. Rafael Correa con un tono de nostalgia publicó en su cuenta de X un escrito remitido por la Administración Pública de Ecuador donde autoriza a su hermana Pierina Correa que vaya y retire su banda presidencial luego que le notificaron a él que debía retirarla de Carondelet donde reposaba en el museo desaparecido porque con Moreno se desapareció todo. Según el documento indica que debe ir a retirar su banda presidencial bordada con hilos de oro. El expresidente también acompañó el documento con dos fotos una de la banda y la otra siendo usada por él. La banda fue utilizada para la posición en ambos periodos de presidencia y posterior fue entregada al Museo de Carondelet. Ni siquiera Correa tiene su propia banda presidencial.